Yo nunca te di motivos para que desconfíes. Lo de las gemelas, yo ya te lo expliqué cuantas veces. Mil veces. No fue una mentira para vos. Mil veces, mil veces. Fue una mentira para salvar mi vida. Pero bueno, pero en ese momento salió eso y... Y... Necesito que me perdones, por favor, te lo pido. Y yo necesito que vos estés convencido que soy una buena mujer. Soy una buena persona. Es que no necesito que me digas. Yo sé quién sos. ¿Y qué es? Sos una muy buena mujer. Sé quién sos, es verdad. Rocío. ¿Sabes? Todo el tiempo estoy pensando en por qué no podemos estar juntos. ¿Por qué no podemos vivir juntos de verdad? ¿Por qué no podemos empezar? Dale, dame esa oportunidad. Yo pienso todo el tiempo. Desde que me despierto hasta que me duermo. Todo el tiempo en eso. ¿Me podés perdonar entonces? Claro que puedo, negro. Claro que puedo perdonarte. Bueno, esto puede ser una costilla fisurada. Hagamos lo siguiente. Vayamos al hospital, te hacen una placa y descartamos cualquier tipo de... No, no, no pasa nada. Bueno, déjame, sacate la remera que te miro yo. ¿Qué? Seas chiquilina, sacate... ¿Cómo estás creando? No, dale, sacate la remera que te miro yo, dale. No, no me voy a sacar la remera. Pero... Ay, por favor, sacate la remera. Estoy acá, te voy a mirar. Bueno, está bien, está bien. Que me revisás y te vas. Sí, sí, te reviso y me voy, dale. Bueno. ¿Qué crees, que no mire mientras te sacás la remera? Sí, por favor, te lo pego. Ahí está. A ver. ¿Te duele ahí? Sí, un poco. A ver, déjame verlo. Porque por acá también. ¿Estás bien? Sí, sí. Perdóname, no sé si te tocó fuerte, pero... No, no. Tengo que ver, porque de este lado tenés un poquito... A ver, a ver, a ver. Así, así, imposible de olvidar. Ella era así, bella como el sol y el mar. Así, así, imposible de olvidar. Algo me está sucediendo... Alguien que me quiera, alguien que me abrace la vida entera. Alguien que me quiera, que sea el sol de mi... No es nada, ¿eh? Es un golpe... Hagámoslo siguiente. Mirá, te voy a recetar un analgésico para el esguince y para la costilla. Dame tu carnet de la obra social así anoto. Anoto el número y te pueden hacer un buen descuento. Tú me estás cargando, ¿no? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, digo, estabas a punto de besarme y no... No, yo no estaba a punto de besarte, Bianca. No, no, no me das, es como tarada, porque no soy tarada. Siento que pasa algo entre nosotros. Mirá, Bianca, vos me parece que me malinterpretaste. Yo no estoy pasando por un buen momento y la verdad es que no tengo ganas de sumar una chiquilinada así a toda esta situación laboral. Dame el carnet, te hago la... ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo? Yo vine acá a darle los resultados a tu viejo para decirle que estaba todo bien, que no tenía nada y me encontré con vos con toda esta situación. Sí, mirá, ¿por qué no llamaste por teléfono? Era más fácil. No, pero querías cruzarte conmigo. No me he cruzado. No sé, porque sí, todo el tiempo te querés cruzar conmigo, lo evitabas. ¿Qué pasa? No, a ver, tenés razón. ¿Por algún motivo? ¿Una casualidad? ¿Vos me estás dando la razón como unos locos? ¿Decime la verdad? Sí, mirá, pensá lo que quieras. Dame el carnet, te hago la cosa y me voy, dale. Dame el carnet. Bueno, te lo hago sin carnet, dame. Eh, tenés que tomar esto. Tomá. Eh... Gonzalo. ¿Qué? Me estás volviendo loca, ¿sabés? Y ya no me gustás. Andate. Andate. Oiga cosa, ¿me llamás? Si te duele o... Rocío. Rocío. No miremos más para atrás. A partir de aquí para adelante, miremos hacia el futuro. Te pido, por favor... Yo te pido, por favor, no quiero tomar una decisión ahora y después arrepentirme. ¿Sabes qué? ¿Por qué te vas a arrepentirme? Porque pasaron muchas cosas, porque siguen pasando muchas cosas y... Vamos de a poco. Ordenémosnos. Está perfecto, está perfecto. Pero yo pienso exactamente igual que vos, pero hagámoslo juntos. Pero ¿cómo vamos a hacer? Encontremos el orden juntos. ¿Pero cómo lo vamos a encontrar? Si vos... No está terminado lo de Katia. Pero, por favor, ¿cómo va a estar terminado si tenés... Mira, es un símbolo, pero tenés la alianza. Entonces todavía no se terminó eso. No quiero que sea un impulso adolescente de... Vamos a estar juntos, vamos a... Bueno, voy a tener un impulso adolescente. Me lo saco ya. No. Así no sirve, negro. Yo no digo que no quiero estar con vos. Vamos de a poco. ¿Sí? Ok. ¿Vamos de a poco? Está todo bien. Pero dame tiempo. Dame tiempo, negro. Te escuché, ¿le estabas amenazando o no? Le estaba poniendo los puntos de ahí a amenazarla. No sería la primera vez que lo haces. ¿Sabés que tu amiga es una mina muy violenta? ¿Tasha? Ay, Willy, te lo pido. Ay, Willy, nada, ¿sabés? Te escuché. Decime, ¿de qué sos capaz? ¿Qué le vas a hacer? ¿Lo vas a pegar? Me estaba defendiendo. Yo no sé qué hacer con esta mina que me persigue todo el día. Yo te persigo todo el tiempo. Vos sos increíble, flaca, ¿eh? Tasha, es una pena, pero me parece que me vendiste cualquiera. No sos lo que decís ser, así que no tiene ningún sentido esta relación ni nada. Yo me estaba defendiendo a nada más. Yo nunca te mentí. ¿Sí? Bueno, cortémosla acá, ¿sabés? No hablemos en caliente, hablemos después. Tómatelas. A ver. No puedo creer... No me hagas. ¿Sabés cómo es ella? ¿La conocés? Sí, justamente, a ella la conozco. Pero vos me estás haciendo esto de las lágrimas, del santo, ¿no? Y ya no sé qué sí creerte, ¿sabés? Tómatelas, ¿sabés? Perdón. Perdón, tenías razón. No me pidas perdón, tonto. Tan importante es todo este viernes. Bueno. ¿Estás bien? Sí, sí, tú. Ah, qué cosas. No, se van a hacer lo que yo digo. Pero yo no llevo nada. ¿Qué es donde? ¿A la pelota? No, hace un chiflito y vamos a jugar a las visitas ahora, en mi casa. ¿Pero qué? ¿Qué crees que no sirve para nada? ¿No me lo hizo eso? ¿Qué te dije? Que me traigas el bares bueno. ¡Oy, hola, bonita! A ver qué tenés en el bolso. ¡Ah! ¡Me tiene una paleta! ¡Callate la boca! ¡Callate la boca porque sos boleta! ¡Callate la boca! ¿Cómo le vas a decir que no? No tenés todos los patitos en fila. No, todos los patitos en fila. Tengo todos los caramelos en el frasco. Tengo todos los jugadores y toda la ropa en el bolso. Por favor, y también tengo todos los panes adentro de la canasta. Ya está, se terminó. Si voy para adelante... Este es el último. Si voy para adelante con Rodolfo, ¿qué va a pasar? Después, ¿qué tengo que hacer? Volver para atrás. ¿Por qué vas a volver para atrás? Si ya no está la yegua de Katia. No, le hacelo por mí. ¿Sabés esta novela cuántos meses me tiene? ¿Cuánto tiempo hace que Rodolfo se separó de Katia? Una semana. No, no. Error, error. No hace ni siquiera una semana. Todavía no se sacó el anillo. ¿Te fijas en esto? No te fijas. A mí sí, no. La verdad es que... No, no, no puede ser. Dejemos que el tiempo fluya, que las cosas pasen, a ver qué va pasando. ¿Me parece a mí o estamos buscando excusas por todos lados? No, no son excusas. Además, yo no estoy sola. Está Leonel. Leonel lo adora a Rodolfo. ¿Y qué pasa si con las cosas no funcionan con Rodolfo? Señorita, señorita. ¿Usted le está diciendo que no a Rodolfo por Leonel? No. Yo le estoy diciendo que no a Rodolfo también por mí. Porque yo necesito a alguien que me contenga. Alguien que me quiera. Alguien que me dé un poco de tranquilidad y de paz. Y todo eso no me lo da Rodolfo. Se está perdiendo el tren, Rochi. Se está perdiendo el tren. Si Rodolfo me ama como dice que me ama, me va a esperar. ¡Rocía! No va a estar mucho tiempo solo. ¿Qué pasó? Una prueba está manuciendo a Pepa. ¿El qué? ¿Qué pasó con Pepa? ¿Qué pasó con Pepa? Acá venimos corriendo a pedir ayuda. ¿A dónde? ¿Pero qué pasó? ¿Que le hicieron algo? ¿A dónde? Se está tanto queteando, no sé. ¡Ay! ¡Anda, a ver! ¡Por favor! ¡Una cuerda yendo para la plaza! ¡Anda! ¡Anda, a ver! Por favor, tranquilos. ¡Loco, se pudrió con Pepa! ¡Se pudrió con Pepa! ¡Pepa! ¡Pepa! No sé, se pudrió con Pepa. Quédate, posto. No, me quedo. ¿Pero a quién le vas a pegar? Quédate acá, cuídame lo que hago. ¡Vos, ahora vengo! ¡Me quedo! ¿Rolco? ¿Cómo está? Bien. Disculpe que lo moleste. ¿Sabe algo de Lola? ¿El doctor le dijo algo? ¿Qué tiene que ser el doctor de Lola? No entiendo. Lo del desmayo. Si le dijo algo... ¿Qué desmayo? Ah, bueno, pensé que usted... ¿Cuánto se desmayó? No, no sé, se desmayó. Estaba discutiendo con Renzo y con Bianca y le saltó la térmica y se desmayó. ¿Pero por qué no me dijeron nada? No entiendo. No sé, Rodolfo. Me imagino que para no preocuparlo a usted. No sé. ¿Y dónde está Lola ahora? No sé, no. Igual Rodolfo sabe que... Disculpe que le diga esto, ¿no? Pero a mí me parece que usted debería hablar con Renzo y con Bianca, ¿sabe? Porque yo traté de hablar con ellos, pero la verdad que me parece que no entienden la serie. ¿Qué pasa acá? ¿Qué decís, Nicolás? ¿Qué estás hablando acá con mi papá? Está bien, está comentándome que te desmayaste. No, pero no quiero que te preocupes. Andate, no tenés que hablar con mi papá, menos a mis espaldas. Pará, pará, Lola, pará, pará. Está bien lo que está haciendo el pibe. ¿Cómo que...? ¿Cuándo te desmayaste? Está bien, anda, anda tranquilo, anda tranquilo, llévalo con ella, anda. Anda, tranquilo. No lo mires con esa cara. ¿Hizo bien este pibe? No, no hizo bien, no, no. ¿Es tu novio? Sí, sí, papá. Bueno, es natural que le hiciera así. Bueno, pero no te enojes si no te conté. Pero ¿por qué no me avisás, Lola? No, porque no te quería preocupar, porque vos estás con tu tema del corazón. Por eso no te conté. Bueno, pero soy tu padre y necesito saber qué te está pasando. Bueno, pero hablé con el médico, dijo que está todo bien. Ya sé que hablaste con el médico. Yo también lo sé, Lola. Lo tuyo, bueno, cada tanto va a parecer un desmayo. Pero bueno, pero avísá. No, no, no. Tengo que saber. ¿Estabas discutiendo con Renzo y con Bianca? Eso me dijo este pibe. Sí, pero no es por eso que me desmayé. Es verdad que Bianca no está ayudándome, pero Renzo sí, Renzo se preocupa. Me llama todo el tiempo. Está atento, como estoy yo. ¿Estás bien? ¿Me sentís bien? Sí. ¿Me vas a avisar? Sí, te lo prometo. Evo, papá, perdóname. No te quise poner así, pero estoy bien. No pasa nada. Bueno. No pasa nada. Te quiero mucho. Sí, no me querés nada. No, sí te quiero mucho. No me querés nada. No, sí te quiero mucho. Un equipo de mate. Torta. A ver, fíjense, revísenla, a ver si tiene algo. No, 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 no. No, 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 no. No tengo plata. No tengo plata. No tengo plata. ¿Qué mirás? Eh, Gil, ¿qué mirás? Ay. ¿Qué le pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué haces? ¿Te vas a nadar? No. Ah. Eh, estoy viendo dónde te van a coser los doctores. No le peguen, no le peguen. Cuidemos a los habilidosos. ¿Qué habilidosos? ¿Qué habilidosos? Vamos. Me están pegando la cabeza, Benzo. Cuidado, Benzo. ¿Pero por qué me los separan? Dos piñas más y cobro destrucción total. ¿Y vos qué te metes? Yo casi los tenía con una pasada de judos. ¡Es un pelotudo! ¿Qué me lo sintieron, Benzo? ¿Para quién sos vos? ¿Quién sos? Ey, ey. ¿Cómo lo tratás así? Te le estaban defendiendo y lo estaban pegando. ¿Cómo lo tratás así? No quería ponerlo son mucho. Es que él me estaba defendiendo. Claro que te estaba defendiendo. Vení para acá, Pepa. Vení para acá. Hola. Hola. ¿Podemos hablar? Te escucho. Vos sabés que Olivia no es ninguna santa. Y vos sabés que yo dije que iba a pelear por vos. ¿Te quedó claro o no? Sí, pero eso... Bueno, es ella la que me hace la vida imposible a mí. ¿Es por eso que yo monté un personaje para que no me pase por encima? ¿Por eso le dije todo lo que le dije, todo lo que vos escuchaste? Que no es nada en comparación de lo que ella me decía a mí todos los días. Si las cosas no se arreglan así, tal, ¿ya sabés? Fabián, ¿y qué querés que hiciera? ¿Que me deje pisotear como lo hizo con Mandy? Mirá, no sé, me venís a decir todo esto ahora, todo junto y no... No sé si quedaste, ¿sabés? ¿Sabés por qué no te lo dije antes? ¿Por qué? Porque soy una mina que resuelve las cosas sola. Siempre fui así. Ah. Y de haber sabido que te ibas a poner así, no sé, no hubiera hecho nada. Mirá, no sé. En este momento yo no sé si crearte, ¿entendés? Perdóname. Está bien. Yo pensé que había algo entre nosotros. ¿Había? ¿Hay? Pero ahora necesito acomodar un poco la ficha, ¿sabés? Porque jugó a turbulencia. Hablamos después. Pero vos también lo ligaste. Y sí, tengo todo el ojo rojo. Lo que pasa que... No, a Peppa no le pasó nada, pero porque empecé a repartir trompada y nos metimos un par ahí. Se armó un kilómetro. Pero el susto se pegó, pone piba. Y si es una nena. Ah, eh, buscame cuando termine. Vení para acá, Blanca, vení. Aprovechemos que estamos los tres juntos, vení. ¿Que están mal ustedes dos? ¿No están juntos? No. No. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Dale, no quiero saber por qué. Explíqueme por qué que le pasa a Lola. No entiendo qué le pasa a Lola. A mí también me preocupa Lola, viejo. Y tampoco me gusta que esté con Nico. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el pibe, no sé, se manda a cualquiera porque sabe que Lola está mal por nosotros. Y no es buena gente. ¿Pero por qué? ¿Qué significa para vos que no es buena gente? Yo tampoco te conocía a vos, Renzo. Y bueno, mirá, bueno, sos un buen tipo. Pero está sacando provecho. Él quiere sacar provecho de la situación. No será que Lola quiere reconstruir su vida. Déjenla en paz, déjenla en tranquila. Por favor, le pido. Tenés razón. Sí, tenés razón. ¿Sabés qué? Me voy a olvidar. Me voy a olvidar de Lola, que Renzo va a su vida. No te estoy pidiendo que te olvides de tu hermana. Al contrario, estate atenta de tu hermana. Bueno, si después a Lola le llega pasando, porque yo estoy pensando con este pibe, no me vengan a decir nada. Bianca, no me amenaces más. No puede ser que cada vez que esté... Renzo, te digo la verdad, no sé qué hacer, loco. Cada vez que veo, que intento mirar para lado de mis hijas, estás vos metido en el medio como un tenterario. No, no, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Está bien, yo estoy metido en el medio porque estoy metido en el medio de todo ese piloto. Estás metido en el medio, sí. A ver, Bianca, le está tratando de explicar otra cosa más allá de lo nuestro. Que el chabón este no tiene buena leche. Está tratando de hacer la cosa más. Loco, te pido un gran favor. Este, no lastimes más a mis hijas. Pero... Dejá a Lola que haga su vida y si te vas a enganchar con Bianca, quedate con Bianca y dejame en paz a Lola. No sé, de verdad, te pido por favor, loco, por favor. Pero Rodolfo... No. 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 ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Sí, sí, andá a dormir que te vas a desvelar, andá. ¿Estabas soñando? ¿Está bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Estabas soñando otra vez con tu viejo? Estabas soñando que... Que me estaba acusando, que... Que me señalaba. ¿Sabes qué? Yo no... Yo no quise hacerlo, Bianca. Yo no quería... Pero estaba por... Estaba por más. Ya lo sé, Teo, ey, ey. Ya lo sé, todos lo sabemos. Yo no quería más. No quería. No quería más. Escúchame, ¿sabés qué te va a hacer bien? Te va a hacer bien la terapia. Te va a hacer bien porque vas a poder hablar, vas a poder sacar las cosas afuera. Vas a ver que de a poco vas a estar bien. ¿Sí? No sé. Tengo... Tengo esta... Esta sensación... Y no se me va. No se me va. No sé si se me va a ir, ¿entendés? Tengo estas imágenes... Que... No sé, Carola me las... Me las hacía olvidar. Me mantenía la cabeza ocupada. Y... Y ahora no está. Encima Estuca está enojado conmigo. No sé. Bueno, escúchame, te tengo una idea. ¿Mm? Si tomamos un minuto, ¿eh? Miramos una peli. Nos olvidamos un poco de todo. Yo también tengo que ir a ambos. No nos va a venir mal, vas a ver. ¿Mm? ¿Agarro un minito? Sale. Después te compro otro. No hay problema, no hay problema. ¿Dónde está el... El destapador? El destapador... Fijate si está... A ver... En... En el primer cajón. Está en el primer cajón. Ah, bueno. ¿Por qué no disparaste? ¿Por qué te quedaste ahí? Te hubiera tenido que ir corriendo. Y bueno, pero... Yo los cagué a trompadas, esos pibes. Ya sé mi cielo. Y había un chico que te defendió. Sí, me defendió, pero él era un pelotudo al final, ese pibe. ¿Vos qué era un pelotudo? Sí, yo me fui corriendo porque yo me di cuenta, porque los pibes pensaban que yo era tarada, pero yo me di cuenta y le hubiera metido una patada de karate y los mataba. No es lo que tenés que entender. Escuchame, escuchame, escuchame. Está bien, vos querés un novio, te gustan los chicos, pero vos tenés que entender una cosa. Mirá, cuando a un chico le gusta una chica, la encara solo, no en patota. Y le dice piropo, no le dice esas groserías que te dijeron a vos. Sí, pero eran re groseros esos pibes, si yo les hubiera pegado una patada. Y vos nunca querés que tengan novio, porque el día que yo tenga novio, me compro una casa y me voy de acá, no me ves más el pelo. Y como vos sos regoísta, no querés que tengan novio. Me voy porque estoy angustiada. Pepa, Pepa. Tranquila, tranquila. Qué tranquila, mi amor, de solo pensar lo que hubiera podido pasar. Lo que no pasó, no pasó. Mirá, no pasó, mirá cómo tenés el ojo, eran unos satrapos. No le pasó nada, no le pasó nada. Quédese tranquila, Pepa se le va a pasar esta angustiada y es lógico. Vos tenés que hablar con ella, porque ella a vos te escucha más que a mí. Yo voy a hablar con ella, quédese tranquila. Yo no voy a hablar con él porque es un pelotudo. Déjela, no le da caso. Ay, yo voy a ir a hablar con ella, pero después, entonces, atendé la puerta vos. Déjela y déle su espacio. Bueno, no, ¿qué querés? Algo tengo que hacer, cachorros. Ey, Lola, ¿qué haces acá? ¿Es peligroso esta hora? Sí, ya sé, perdóname que caiga esta hora, pero tuve una conversación con mi papá y quería contártela por si te dice algo. Sí, sí, yo hablé con tu papá. Ay, ¿qué te dijo? Que me dijo que te deje en paz, que no me metas más en tu vida. Así que creo que como tiene razón, le voy a hacer caso. No, pero él te lo dijo porque cuida nada más. No, me lo dijo porque tiene razón. No te hago bien. No te estoy haciendo bien. La verdad, mirá cómo estás. Así que vos estás bien, estás de novia, con Nicolás. Me parece que es un momento como para que no hablemos más. No lo digas así, me hace sentir que no te importo ni me querés. No, sí te quiero. Pero, a ver, no te quiero confundir. No quiero que se confundan más las cosas. Y no me quiero meter más en tu historia con Nicolás. Si vos estás bien con él, bueno, listo, vayan, sean felices. Pero déjenme a mí feliz también. ¿Puede ser? Bueno, ¿nos vemos mañana? Sí, claro. No, sí, no sé, seguro, por ejemplo, en el mercado no vamos a ver. Bueno, chao. Chao. Andá con cuidado. Bueno, gracias. ¿Sos consciente de que lo único que escuchó Lola es que la querés? Ni una palabra más, cachorro. Voy a lavar los platos. No, yo los lavo. Dejá, vos acompañalo a Leo a acostarse. Eh, no tengo cinco años. ¿Puedo ir solo? Sí, ya sé, señor, que usted puede ir solo, que está todo un caballero. Pero también Pina te puede acompañar porque hay una parte de la preparación para irse a acostar que la pasamos por alto, que es lavarse los dientes. Cada vez me voy a dormir más temprano. Dale, anda al baño, dejaste de hinchar. Anda al baño, protestón, anda al baño. De arriba para abajo, también en las últimas muelas, ¿eh? Anda, anda aquí. ¿Estás bien, vos? Sí. Ah, sí, estoy bien. ¿Vos no quisiste comer? Eh, anda, anda a acompañarlo y avísame cuando ya esté listo en la cama, que así le voy a dar el beso de las buenas noches. Sí, señora. El besito de las buenas noches. Gracias, señora. Me dueles en recuerdo, me dueles en olvido, me dueles y te pierdo. Me dueles en la ausencia, que mi alma martiriza. Tenerte fue indulgencia, pero pasó deprisa. Me dueles tanto, tanto, que el llanto se acabó. Me dueles, tú me dueles, aunque diga que no. Me dueles tanto, tanto, que el llanto se acabó. Me dueles, tú me dueles, aunque diga que no. Me dueles, tú me dueles, aunque diga que no. No, doctor. Padej un osito. Ay, por favor, qué malo que es. Ay, me duele la... Ay, me duele la poncho. Ay, estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Y sí, después de dos tubos de vino, ¿qué querés? Yo estoy bien igual, no soy mal. ¿No? No, no estoy mal. Atendé. Yo tengo que ir, ande vos, ande vos. Pero si vos estás bien. ¿Quién es? Gonzalo, Bianca, abrime, por favor. Pásalo. Tómalo, tómalo. Tómalo, ¿me quedo? ¡Ahí va! Ahí para voy yo. ¿Podés? Sí, puedo. Para que voy yo, para. Va, un segundo. Ay, para vos, Dani. ¿Vos podés? Sí. Yo, ¿ves que puedo? Cambio bien. Yo también, ¿verdad? Hola. Hola. Doc. Permiso. El Doc, amor. Disculpame, si... ¿Qué lo trae por acá? Bueno, quería hablar con vos un minuto. ¿Un minuto? Sí. ¿Y qué me quiere decir en un minuto? Bueno, que tenías razón. ¿Y tengo razón? ¿Y de qué? Que no estás loca. Si lo hizo usted. Y... Yo lo acepto, porque usted es el acá, el profesional. Muy bien. Y además que todo lo que dijiste, lo que supones que a mí me pasa con vos, es cierto. Me está pasando... Cortále, cortále. Cortále, escuchá. Cortále, ¿qué? Cortále, no hay más, no hay nada más que atar. Es que no, pará, 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 pará. Escúchame un beso, si te encanto. No, pero yo lo que te quiero decir es que no pasa si yo no estoy en este momento. Un beso. Algo me está sucediendo que no puedo describir. Al amor le estaba huyendo, pero tengo que admitir que desde que te vi, supe que eras para mí, supe que eras para mí, supe que eras para mí. Cortále, 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 cortále.